Señoras y señores, estamos hoy en estas 24 horas de paro del Frente Sindical de las Universidades Nacionales porque el Gobierno Nacional nos llevó a este punto de conflicto y de crisis universitaria, crisis salarial, crisis presupuestaria que va a redundar en una crisis educativa en el sistema universitario. Este Gobierno Nacional no solamente ataca a la universidad en el contenido del presupuesto y de los salarios, ataca a la universidad en el núcleo más importante del trabajo universitario que es la educación. Y está estableciendo, y de hecho hizo así, armó una línea de denuncias contra los adoctrinamientos dentro de la universidad. Y educar no es adoctrinar, señor Presidente, educar es comprometer a toda la ciudadanía que pasa por las universidades a evaluar críticamente las ideas, evaluar críticamente las creencias y los pensamientos y sobre eso construir posiciones políticas y posiciones éticas. No es adoctrinar cuando en la universidad enseñamos a pensar críticamente e incluso a poner en crisis el sistema de ideas que usted profesa, señor Presidente. La universidad es otra cosa. Y en esa garantía de que la Universidad Pública Argentina es una de las instituciones más prestigiosas de la educación es que la vamos a defender, que vamos a defender la libertad de cárter, que vamos a defender nuestros salarios, que vamos a defender el sistema de becas para que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes puedan estar en las aulas, para que quienes vienen de afuera puedan sostenerse en la Universidad Litoral estudiando, graduándose, y para que también la ciudadanía de esta región reciba los frutos de una universidad que no solamente enseña, sino que produce conocimiento para resolver los grandes problemas de nuestra región y de nuestro país. Gracias, compañeros, compañeras. ¡Fuerza para el paro! ¡Sostecamos el fuerte!